hola hola amigos bueno les cuento que nuevamente hemos salido a elevar cometas aquí ya la estamos armando nuestras cometas vamos a ver cómo nos va el día de hoy aquí está mi cometa y acá está la de Alexis esta es la mía y esta es la de Alexis saludales y diles hola amigos hola amigos cómo están aquí ya estamos vamos a ver cómo nos va el día de hoy que pues el día anterior se nos se nos quedó una cometa por allá enredada vamos a ver esperemos que hoy todo salga bien y que las podamos celebrar elevar sobre todo porque la verdad pues si es complicadito elevarla entonces aquí ya las vamos a elevar no está venteando casi imposible elevarlas alexis cuidado alexis agárrala de allá alexis esta esta agárrala de allá para poderle elevar cógela cógela así la tiras dudo mucho dudo mucho que la podamos elevar porque no está venteando ay guay madre vamos a ver no no sé elevar esto vamos a ver vamos a ver vamos a ver a ver si logro elevar esta cometa no es que esto es algo vaya me enredo la piola el cáñamo espérese alexis 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 cuidado ay si no lo voy a lograr ay eso 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 ay por pie lo logró un poquito lo logró un poquito pero nada mi gente a ver vamos a ver a ver esto no es lo mío es que no está venteando si estuviera venteando si lo lograría hoy inmediato bueno mi gente aquí nosotros seguimos he corrido con la cometa he intentado volarla de todas formas pues no pude entonces ya mi hijo vino para para ayudármela a elevar ahí está aquí tenemos nuestra cometa vamos a ver si lo logramos ay esto es bueno al menos esto lo distrae a uno amigos si uno se relaja un poquito por acá elevando cometa con los hijos dale ay 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 hijo de madre se fue ahí estamos elevando a nuestra cometa mi gente ahí va ahí va ahí va ahí va ahí va ahí va es que no está haciendo viento está haciendo muy poquito viento por eso es es difícil elevarlas miren hay mucha gente aquí en el parque porque como el mes de agosto es el mes de las cometas entonces eso es lo bonito del mes de agosto es un mes que nosotros los padres obligatoriamente tenemos que salir con nuestros hijos a elevar las cometas porque pensar de que ellos lo van a hacer es casi imposible pero como no estaba entiendo miren ahí ya nuestra cometa viene para el piso bueno ojalá que no ahí va miren mi gente lo difícil de esto está en hacerla volar ya cuando uno la hace volar ya relativamente es fácil porque miren esta está súper alta pero pues obviamente en el muy arriba si hace mucho aire entonces se puede pero aquí abajo no está haciendo aire y pues no está haciendo viento y pues no la hemos podido elevar ahí vamos con nuestro segundo intento bueno esta vez sí al parecer va a elevar nos toca esperar por raticos como que haga viento para poder lograr que eleve pero ahí va mi cometa mirenla pues ahí va ahí vamos mi gente no mi gente mire definitivamente no se puede elevar no está haciendo viento y bueno yo no he podido elevar mi cometa la verdad y pues el vecino tampoco si pues se le cae que mi amor allá está mi hijo no hay ni una en el cielo porque es tan imposible elevarlas nadie nadie se ha podido elevar hoy una cometa porque es que no está venteando miren que los árboles ni siquiera se mueven no está venteando esto creo que hoy es misión imposible al vecino ya se le cayó la cometa bueno mi gente ya hemos luchado de todas las maneras pero no no logramos que nuestra cometa volara porque es que no está haciendo viento lo hemos intentado hemos corrido mi hijo lo intentó pero definitivamente no esta vez no fue miren tratamos pero no es que no los vecinos allá también están intentándolo pero no no hemos logrado miren si donde voy ya es que emoción será que la mienta bueno mi gente ya 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 definitivamente fue imposible ya está anocheciendo lo intenté de miles maneras no pudo lo único que estoy aquí es haciéndome comer de los zancudos hay demasiado zancudo se me han hecho nudos hay demasiado zancudo entonces pues ya voy para la casa porque ya no ya no se pudo ya si Dios quiere mañana o en una próxima oportunidad trataré de de elevar mi cometa así es que saluditos para todos mi gente bendiciones que Dios les bendiga un gusto los quiero adiós y que Dios les bendiga